Hoy comenzamos a pintar lo que es con el finish, esta pieza donde viene en gris es el Preview Primer que se utiliza para el Newstuco, estamos comenzando con el finish, ya hemos hecho lo que es todos los trims si ven a este lado, esta pintada con primer o aplicamos primer para luego ser pintado, aquí estamos comenzando con el ceiling, aplicar lo que es la pintura vamos con la segunda mano, hemos cubierto todo lo que es el piso, estamos utilizando Titan 440 estamos aplicándolo con una extensión de 5 pies y luego se va a pintar esta pieza quiero que vean como nosotros trabajamos si tienes alguna pregunta, solamente escribenos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver